El desafío de las 100 capas realmente podría ser útil. Mira este gran organizador de pinzas para la ropa. ¿100 capas son muchas o pocas? Mira el nuevo y divertido desafío de las 100 capas de WooHoo. Hay noticias sobre los virus en todas partes. ¿Acabas de estornudar? ¡Oh, no! Rápido, ponte esta máscara. Una no es suficiente. La gripe es demasiado fuerte. Un centenar estaría bien. Una para tu mamá, una para tu papá. Ahora estás sano y salvo. Y puedo relajarme. ¡Ups! ¿Te golpeaste el dedo del pie? ¡Auch! ¡Se siente horrible! ¡Consigue algunos primeros auxilios! ¡Rápido! Solo cubre tu lesión con una curita. Cuanto más capas uses, mejor funcionará. ¡Allá vamos! Esta es una excelente manera de proteger tus dedos. Ya no tengo miedo, pequeño y malvado taburete. Un salón del salvaje oeste es un lugar peligroso. Y un salón de belleza en el viejo oeste es aún más peligroso. Tienen sus propias reglas aquí. ¡No puedes hacer tus labios! ¡No te molestes en entrar! Esta es una batalla real. Rimmel versus tinta labial. ¿Quién puede obtener más capas? Ninguna de las dos quiere darse por vencida. Apenas puede mantener los ojos abiertos. ¡Y sus labios se pegan! ¡Dios mío! ¡Mira eso! Vamos a sacarlas de su miseria de belleza. ¿Qué estás haciendo? ¿100 capas de cinta adhesiva? ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Fue una broma! El teléfono de tu amigo está debajo de 100 capas de cinta. Creo que no podrá responder por un tiempo. Ahora desenvuelve el teléfono, amigo. La persona a la que ha llamado no está disponible. Está ocupada con la cinta. ¡Por fin! ¡Libertad! Es hora de experimentar en la oficina. ¿Qué pasaría si imprimieras 100 capas de texto en una hoja de papel? Vamos a averiguar. Tendrás que esperar un rato junto a la impresora y desperdiciar mucha tinta. Pero aún es más interesante que realmente hacer el trabajo. ¡Vamos a ver! Bueno, ¿qué obtuviste? En este caso, hay una gran diferencia entre calidad y cantidad. No puedo leer nada. Y hay tinta en mi nariz. ¿Decidiste tener un combate de boxeo? Nos falta algo importante. ¡Guantes! Eso parece poco profesional. ¿No tienes guantes de boxeo? Usa látex. Nos pondremos 100 capas para asegurarnos de que nuestras manos estén seguras. ¿Quién puede terminar más rápido y más prolijo? Bueno, ¿estás listo? Boxear con guantes como este es muy divertido. Definitivamente no puedes lastimar a nadie. Un paquete de bandas de goma. ¿Y el iPhone de otra persona? Hagamos un experimento. Un diseño único. Una funda de goma para cubrir todo el teléfono. 100 bandas elásticas mantendrán el teléfono a salvo de arañazos, caídas y ladrones. ¡Ups! Creo que exageré un poco. La pantalla del iPhone no pudo manejar la presión. Ten, puedes tomar el mío. La cocina es un lugar perfecto para experimentar. Y solo nuestro chef sabe mezclar lo que no se puede mezclar. Cocinando con un chef. Bienvenido a mi show culinario. ¡Prepárate para sorprenderte y lamer tus platos! A nadie le importa la Nutella ya, pero todavía es delicioso. ¡Perfecto! Hoy te voy a mostrar cómo hacer un pastel muy inusual. Necesitaremos un waffle y algo de Nutella. Pon otro waffle encima y otra capa de Nutella. ¡No te detengas! Sigue apilando waffles y Nutella. ¡Voilà! ¡Un pastel simple y alto de 100 waffles está listo! ¡Wow! ¡Mira lo perfecto que es! ¡Tan atractivo! Cocinar con un chef significa que nunca tendrás que preocuparte por sorprender a tus invitados El pastel de 100 waffles te llevará a la cima Esto ha sido cocinado para el chef La próxima vez haremos una hamburguesa de 100 hamburguesas ¡Hasta la vista! Un desafío para las personas que aman la piel pareja ¡100 capas de base! ¿Maquillaje natural? ¡Olvídalo! ¡Agrega más base! ¡Gracias! 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 Mi cara es como un lienzo para todo el maquillaje del mundo Este es el look Al menos no puedes ver mis arrugas Soy como un pastel de base Despertarse por la mañana es bastante difícil Pero tengo mi propio método de animarme Necesitarás mucha agua Y té ¡Cien bolsas! Cuanto más fuerte sea el té, más fuertes serán tus nervios Primero necesito sacar esta masa de té Y luego agrega azúcar Exactamente 100 cubos ¡La cantidad perfecta! ¡Vamos a mezclarlo! ¡Ahora puedo beber este cóctel letal! Tu rutina de belleza puede ser adictiva Solo quieres seguir haciendo más, más y más Una capa no es suficiente Quiero duplicar el efecto O triplicarlo ¿Es suficiente? ¡No! ¡Quiero más! ¡Aún más! Poner 100 capas en una máscara de barro en tu cara ¡Eso es fácil! Nuestro salón puede manejar cualquier desafío Ahora eso es suficiente Todos usan papel higiénico Y las personas que están obsesionadas con la higiene Usan 100 capas enteras a la vez ¿Te gustó nuestro desafío? Entonces comenta abajo y dinos cuál quieres probar Y chicos, suscríbanse al canal Denle me gusta al video Y hagan clic en la campana ¡No se pierdan los nuevos desafíos de WooHoo!